Hombres del Batallón de Ingenieros Nº 7, General Carlos Albán, junto a la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y la comunidad trabajan de manera conjunta para realizar obras que ayudan a mitigar la ola invernal que se registra en Villavicencio. Estamos trabajando unas 16 horas diarias con la comunidad. La comunidad expresó todo el proceso que han tenido que realizar para que hoy sus sueños se haga realidad, especialmente en la construcción de un jarillón. Lo único que queríamos era una ayuda y estamos muy agradecidos porque esto no hubiera sido posible si no hubieran venido los medios, si no hubieran venido los de riesgos. En menos de un mes esperan culminen las labores de descolmatación que se realizan por parte de los uniformados en coordinación con la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo.